Mara Lezama, esto es algo histórico, ¿por qué? Porque es la primera vez que hay tres mujeres en la boleta, tres mujeres quintanarruenses, así como tú y tus otras contendientas, ¿qué se siente leer, ser una mujer quintanarruense y leer tu nombre en la boleta? Una inmensa emoción, una inmensa alegría por las mujeres que estamos hoy, por las que vienen y por las que no han nacido, sin duda alguna, una gran emoción, pero también una inmensa responsabilidad. Así que estoy el día de hoy sumamente feliz, así hay que estar todos muy felices, gran fiesta democrática. Bien, tranquila, por respeto a la ley electoral, me voy a permitir hablar de eso después de las seis de la tarde, siendo respetuosa siempre. Todavía no, tenemos el reporte de una jornada tranquila, siempre el tema de la apertura de las casillas, estamos dándole seguimiento, pero lo daremos a través de los comunicados de prensa del equipo, cómo va transcurriendo, pero por lo pronto una jornada participativa, tranquila y alegre, que de eso se trata. La compañía de Jade Cole. Feliz de que esté aquí Jade Cole, todo el mundo lo sabe, es una mujer a la que quiero mucho, una gran compañera, una gran amiga y siempre ha estado aquí junto a mí, siempre ha creído en mí y creemos en lo mismo ella y yo, entonces caminando juntas siempre le agradezco que en este domingo que tiene un mundo de trabajo, se tome el tiempo para venir a acompañarme y hacer historia juntas, sin duda alguna.